¿Algo que nos queda comentar? Buenas tardes. Díaz, Claudia. Antes que nada, agradecerle a SORMIC y agradecerles a todos ustedes su presencia. Han sido un puente hermoso entre nosotros y el público durante tantos años y agradecemos que hoy no sea la excepción. Y qué emoción recibir estos dos discos de oro. Todos sabemos lo difícil que es vender discos en un momento como el que vivimos por las razones que sean, pero es complicado. Así que estamos muy emocionados y muy contentos. Gracias. Gracias al público que ha comprado este disco y sobre todo el Sasha Benieri que envío desde el auditorio que acaba de salir y que... Qué emoción. Muchas gracias a todos.